Y ya son menos. ¿Cuáles son los que miden 1,50? ¿Cuántos son los casos que miden 1,50? Menos. ¿Cuántos son los casos que miden 2,30 metros? Ya son raros. 2,70 metros. Y cada vez menos. Hasta que llega un momento que no existe. La curva se aplana en los extremos. La gente se concentra en el centro. ¿Por qué digo esto? Toda la sociología trabaja con esto. Y en general toda la economía trabaja con esto. La idea es que hay un punto, digamos, medio o un punto en el cual se puede entender como una ley de probabilidad muchos hechos. Derechos sociales, economía, etc. Ahora, nos encontramos con otra distribución que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué cosas funcionan así? Y, bueno, piensen también sobre la edad. Piensen, ¿cuántas gente vive 130 años? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos viven 70, 80? Ahí, bueno, el grueso va a estar ahí. Entonces, esa es la... Ahora, mira, fíjense la distribución del ingreso. ¿Sigue esta lógica? ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿No? ¿Eh? Depende de qué país. ¿Y hay poquititos pobres? ¿Y hay poquititos pobres? ¿No? No. Ahí está el peor. Ahí está el peor. ¿Viste? Vamos a ver. Ahí está. La distribución del ingreso. Si lo más es que... Ahí. ¿Qué ahora? Unos pocos... ¿Ves que se pierde ya? Al revés. Hay cobro opuesto. Unos pocos que ganan mucho en este eje lo que se gana es la cantidad de gente. ¿Cuántos ganan? ¿Tienen mil millones? ¿Tienen mil millones? ¿Tienen pocos? ¿Tienes? ¿Cien? ¿Tienen mil millones? ¿Cuántos ganan? Y así. Y esto cada vez se extiende con una larga cola que parece no tener fin. Donde no es una estructura de capa. Bueno, los efectos reales muchas veces son así. ¿Cuántos laces hay apuntando a Google? Ahí. ¿Cuántos hay apuntando a un sitio de referencia? Y probablemente tiene que ver en el principio. ¿Cuántos hay apuntando a sus tweets? Sí. ¿Estamos acá? Ahora, la buena noticia de esto, ¿no? Es que internet de alguna manera se visible muchas de estas cosas. Piensen en una librería. Una librería distribuye los títulos más vendidos que están acá. ¿No? Unos pocos títulos con suerte de la situación. Después hay muchísimos títulos que se ven muy pocos con suerte que hoy se encuentran muy poca gente. Es de poca. Esto es lo que se conoce. Digamos, la distribución de pánico y los humanos no se conocen como de larga. Supuestamente, en esta larga cola que puede parecer duro, pula, es donde están los nichos. Y nosotros estamos hablando de... ¿Dónde estamos nosotros? ¿A quién estamos hablando? Si estamos hablando de los nichos, acá tenemos posibilidades, porque esto puede parecer de genio, pero, en su modalidad es muy visible. ¿No? Hace un tiempo quizás personas dijo que, digamos, armó un libro que se llama larga cola y no lo utilizan porque es el proceso de aso. Si uno tiene una librería real, piensa que una librería del segundo piso. ¿Cuántos títulos pueden tener aquí? Tienen muy pocos. Tienen los grandes éxitos de sociales, los que concentran las mayores ventas y están acá. ¿Por qué? Porque no tiene físicamente la posibilidad de tener esta larga cola. Esos títulos que se venden una vez por año o dos veces por año o tres veces por año. Ahora, si nosotros tenemos una librería que no tiene un lugar físico, podés atender esta larga cola. Y lo que se descubrió ahora es que en Amazon más del 50% de la venta venían de los títulos que se vendían un poco. Con lo cual, piensenlo también en el terreno de las ideas y cómo ustedes se conectan ¿no? Pero no hay que conocer esto. Pero a su vez hay una larga cola en la cual las cosas muy específicas pueden conectarse. Y hay un... Se sorprende porque hay sitios para lo que se les ocurra infancia de cualquier cosa y de directores de cualquier cosa. Ahora bien, eso es un fenómeno típico de larga cola. Los medios de comunicación funcionaban mucho más con esta otra lógica. No podemos atender a los nichos. Era la distribución de las locales.